Música Es un dos filas de puta en este... Y después el que pierda se toma una sopa, toma caco En este clan apoyamos el 9-11 Oh, conchete Ya, conchete madre, nos fuimos Ah, era la wea, era la wea, era la wea No, ya, conchete, confío No, ya, ya, pues dos hijos conchete, sigue Yo voy atrás tuyo Ya, ya, ya ¿Me localizaste? No, no te veo Acá, mirate esto ¡Te vi, te vi! ¡Te vi, te vi! ¡No! Saltamos todas estas weas, seremos weas Buena, weón ¡Buena! ¡Uuuu! ¡Hay un weón allá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Buena! ¡Buena, pasamos! Ya, lo hicimos Llegué ¡Una más! ¡Pum dass! ¡Pum dass! ¡Opa! ¡Ahí va la Karin ¡Llegué la Karin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ONCHETUMAER! ¡Pum dass! ¡Noooo! ¡Pum dass! la otra estuvo buena callado, la carina perdió el toque si, podemos jugar de nuevo igual te agradezco la caída después de ayer mira la etapa que le gusta a la cari vamos a atropellar al lado vivo el fachero yo voy con protección ahora opa ¡Opa! ¡Opa! ¡Muy bonito! ¡Opa! ¡Con protección! ¡No! ¡Gallina con chelumare! ¡Sale! ¡Opa! ¡Mira el payaso que allá le pegaron! ¡No! 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 ¡El payaso era con chelumare! ¡Sí! ¡Cagué! ¡Opa! ¡Sale gallina con chelumare! ¡No hay gallina! ¡Ay! ¡Una gallina! ¿Cómo se llama esto? ¡Catobo! ¡Eso! ¡Catobo con chelumare! ¡Pago culiao! ¡Catobo con chelumare! ¡Primero! ¡Okeye! ¡No! ¡Yo caí! ¡Chegué! ¡Era mala idea grabar! ¡No! ¡No! ¡Catobo con chelumare! ¡Uy! 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 ¡Como planea! ¡Uy! ¡Se está botando! ¡Que hay cuatro! ¡Apúrate! ¡Hay tres allá! ¡Tú soy el último! ¡Apúrate con chelumare! ¡No! ¡No! ¡Catobo! ¡No! ¡No! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No! ¡Pero! ¡Ahí está la mano! ¡Ahí está la mano! ¡No! ¡Estoy paciente! ¡No! ¡Corre con chelumare! ¡Llegaste! ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, yo antes, ayer jugué una solo con random y ganamos, me subieron a nuevo a cuatro. Ehhh, juguemos despues, pero vamos a ver, el micro fue un raro, creo cual sea, seguro Tengo chido, yo estoy con mi ca... ¿Qué? ¡Morió uno! ¡Desapareció! ¡Desapareció de uno! ¡No, no! ¡Hola, cagor! ¡Oye, opa! ¡Maricón, reculeado! Salté y me saltó arriba, no pude ver... ¡Opa! Te salta de encima... ¡Arriba el pico! ¡Opa! Voy a ir a buscar unas papitas... ¡Ooo, pero ese culeado! ¡Qué bueno, hermano! ¡Un culeado ninja, hermano! ¿Lo viste? ¡Ninjago! ¡Uy, esa fue una misión imposible, manchito mare! ¡Opa! 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 ¡Está brígido esto! ¡Opa! ¡Sáltenme, salten arriba! ¡Opa! ¡Pero tengo un salto cuando yo salto! ¡Me voy a chocar este manchito mare! ¡Muríase, muríase! ¡Muríase! ¡Ooo! 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 ¡Opa! ¡Eva a ganar, culiao! ¡Opa! ¡Opa, hermano! ¡Hallo por vos! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Viene, viene! ¡Ooo! 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 ¡Opa! ¡Uuua! ¡Uuuuua! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hay malo con chetuare! No... ¿No te damos? Pero con la huerta... Con chetuare...